Es sumamente importante, uno de los temas más importantes teológicas, bíblicamente, es uno de los temas más importantes, porque te estoy dando una clave para que tú puedas triunfar, para que tú puedas vencer lo que antes no podía vencer, para que tú puedas luches contra ti mismo, contra tu carácter, contra tu estilo de vida, hay personas que no se les pueden acercar porque dicen, tremendo pesado, tiene un carácter tremendo, usted lo ve agrio desde que se levanta y usted espera un día bueno y nunca lo ve, siempre está y por qué eres así, yo soy así, no hay que me cambie, eso se puede cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Mire a alguien que se ve un poquito así, gale, eso que tú tienes, se puede cambiar. Ahora díganselo a él también si usted lo vea así. No estoy hablando aquí de que sea más lindo o menos lindo, aquí todos somos iguales. Porque para Dios eres único, eres exclusivo, eres auténtico, original, no hay copia de ti. Puede haber un parecido por ahí, pero eres el único. Gloria al Señor. ¿Usted ha visto otro chino aquel que no lo va a ver a más? Aleluya. Ah, pero Dios sí se trae algo entre manos. Dios quiere gente que renuncie a sí mismo. Ustedes más a la búsqueda espiritual. Ya sabemos por lo que hemos vivido, por la historia, por lo que hay escrito y por lo que se espera que en este mundo tú no puedes esperar nada bueno. No puedes esperar nada bueno. No es un cambio de presidente lo que le hace falta al mundo. ¿Estás escuchando? No es que quite las armas lo que le hace falta al mundo. No es que hagan más cárceles para trancar a los delincuentes lo que le hace falta al mundo. Lo que le hace falta al mundo son hombres y mujeres que digan está bueno ya de vivir para la carne. Porque la carne es cómplice del diablo. Voy a vivir para el Espíritu. Voy a vivir para Dios. Voy a vivir en integridad. Voy a vivir en rectitud. Voy a aprender a soportar. Cuando me hieran, cuando me ofendan, en vez de hablar voy a callar. Trague. Trague que cada vez que usted traga, ese trago llega a la presencia de Dios. No es lo mismo hacia adentro que hacia afuera. Cuando usted traga, llega el Espíritu porque el Espíritu está aquí. Pero cuando usted habla... Qué bueno que usted lo entiende. Alguien de hoy le está hablando aquí, ya lo sé, pero yo siento la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren vivir más en el Espíritu? Sacrifica más de tu tiempo. Mire, hermano, cuando tú empiezas a sacrificar más de tu tiempo para Dios, tú vas a ver las cosas diferentes. Ya te lo dije, pero no tengo que repetir. Tú vas a ver las cosas diferentes. Porque solamente con la ayuda del Espíritu Santo es que tú ves las cosas diferentes. Tu vida cambia. Todo cambia. El que no podía conseguir las cosas, las va a conseguir ahora. El que no podía conseguir un trabajo, lo va a conseguir ahora. Cuando vive en el Espíritu. El que no podía conseguir que las puertas se las vieran en determinado asunto, lo va a conseguir. El que no podía sanarse, incluso Dios en su misericordia, reconociendo que tú sabes la posición de la carne y que la carne va en decadencia y que tú quieres vivir en el Espíritu, y dices, ahora quiero ese cuerpo sano para que vive en mí, para que dé ejemplo y luz a los demás. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Amén. Gloria al Señor. El que no podía conseguir una pareja, ¿cuántos quieren conseguir pareja? Dios se la va a dar. No hay fe aquí. ¿Cuántos quieren conseguir una pareja? ¿Cuántos quieren una pareja? Pónganse de pie a los que quieren una pareja para que se miren los unos a los otros. Gloria a Dios. Porque sabe lo que hace el enemigo. Escuche bien esto, cuando usted está más en la carne, como estás en la carne, lo que te manda es carne. Si me dejan seguir predicando. Cuando tú estás en la carne y el diablo ve que tú estás en la carne, lo que te manda es carne. ¿A mí? ¿A mí? Lo que tiene, no precisamente por dentro es como Dios lo quiere para ti y lo que tú te vas a deleitar y vas a hacer la bendición de Dios. Pero como estás en la carne, te manda es carne, gloria a Dios, te manda es carne y eso es lo que vas a tener. Y no hay más malo que tener a alguien al lado tuyo que sea carne. ¿Cuántos están escuchando esto? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen conmigo, aleluya? Si usted cree que Dios le está en la gloria, gloria a Dios. No me diga más nada que gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Es importante tener nosotros en conciencia que Dios quiere lo mejor para tu vida. Y que nosotros no lo tenemos por las mentiras de pata que damos constantemente. Porque no vamos a la presencia de Dios. Yo he visto personas en la iglesia que se están encaminando y cuando empiezan a encaminarse, le aparece un don bóngole. Dice Dios me lo mandó. Mentira. Es un don mentira. Es un don fachada. Para enterrarte, para volverte atrás. Porque al diablo le encanta cuando ya tú estás allá, tratar de... Y volverte aquí a la iglesia. Ahí lo tengo. Yo sé el tiempo que se demora de callar. Son 10 años más. Cuando llegas de nuevo y así te mantienes. Cuando llegas ya. A los 50 no, porque a los 50 todavía te va a ver jovencito. Cuando llegas ya a los 60. 70. Estoy defendiendo. 80. Así que hice con mi vida. Tuvo todo el tiempo el diablo así. Y no estabilizan una pareja. No estabilizan... Lo que emprendan en el camino, un negocio, un buen trabajo, una buena vida. Siempre están en un desbalance. ¡Aló! Yo quiero que me presten atención, por favor, porque siento que Dios te está dando una clave poderosa en esta mañana. Así tranquila, un poco pausadamente te estoy predicando hoy. Pero yo sé que hay una iglesia que Dios está levantando poderosamente en este lugar. Y Dios quiere lo mejor. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Camina con Dios. Camina con Dios. ¿Qué es lo que me falta? Nada. Dios te acaba de dar tu matusalén, te lo está diciendo. Yo no sé. Si no te lo doy al pie, a mí me lo ha dado. Yo siento que lo tengo ya. Lo tengo ya en mis brazos. Aleluya. Yo siento que lo que estaba esperando ya llegó. Ya llegó. Ya parió. ¿A cuánto le gusta esa noticia? Ya dio a luz. Ahorita lo tendremos para allá. Y tí, 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 para aquí, para allá. Dios ya dio a luz, hijo. ¡Ay, qué lindo! Eso se ríe enseguida. Dios conmigo ya dio a luz. No se ve todavía. Quizás porque es pequeño. Pero va a empezar a crecer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios quiere darte algo, iglesia, poderoso. Algo que va a crecer en el nombre de Jesús. Y algo que no sea para dos o tres días. Para dos o tres años. Aquí he tenido personas que me han dicho, Pastor, mi matrimonio no me dura más de cinco años. Una desgracia, una maldición. Pero que lindo fuera y se reconociera que hace falta vivir en el Espíritu. Porque no se hace nada con liberación. Él puede liberar quien sea el otro. El más. Si te libera y oro por ti, pero tú le ves a la puerta, abrierte al enemigo, tú no entiendes cuál es tu posición. ¡Gracias!